Os presento a José Martín Puertas. José es español. José es de España. José es profesor y tiene 25 años. Ella es Carmen y sus apellidos son López Marín. Carmen también es de España, es española. Carmen es doctora en un hospital y tiene 27 años. Ella es María Pérez Antón. María es de España, es española. María es informática y tiene 42 años. Y por último, él se llama Alejandro. Alejandro Sánchez Almache. Alejandro es de México, es mexicano. Alejandro es abogado y tiene 56 años.